Y cuando entran los dos juntos a la esquina, el app choca al K y lo manda directo dentro de la confitería. Cuando se dio vuelta, se encontró con el auto ingresando al local. Todos los que estaban en el lugar del hecho, nadie sufrió ninguna herida, eso es lo más importante. Uno de nuestros primeros clientes del día hoy no vino y es de sentarse en los lugares donde el auto ingresó.